María Fernanda Cabal le cantó la tabla a Petro por participar en el G20. Mientras pasean avión, aquí hay hambre. La congresista solicitó al jefe de estado dejar de viajar y enfocarse en ayudar a los miles de colombianos que no tienen que comer. El presidente de la República Gustavo Petro estuvo presente en el G20, la reunión de los 20 países más poderosos de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en la que se habló sobre la lucha contra el hambre, la desnutrición y la crisis climática en todo el mundo. Durante el Foro de Cooperación Económica Internacional se presentó de manera oficial la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, a la que Colombia se unió. El Gobierno Nacional se comprometió a centrar esfuerzos para implementar, mejorar y ampliar los instrumentos y programas contenidos en el conjunto de políticas de la Alianza. La participación del jefe de estado en el G20 fue objeto de crítica en la esfera política colombiana. La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por mostrar una imagen falsa ante el mundo de los problemas de hambre que tiene el país. Para la congresista de oposición, la gestión de Petro es la única responsable de que más de 3,4 millones de personas aguanten hambre en el país. A propósito, dijo que, en vez de estar hablando sobre el cambio climático en pueblos y eventos internacionales, debería estar atendiendo los problemas que afectan a los colombianos. «Hambre has traído a tu pueblo que hoy se enfrenta a tener que cocinar con leña por tu locura climática mientras paseas el avión», señaló en su cuenta X. Sumado a lo anterior, recordó el decoroso reconocimiento a Colombia como uno de los 9 países en América Latina y el Caribe con altos niveles de inseguridad alimentaria, gracias a las políticas y proyectos de la ley de Petro que, a su juicio, alejan a los inversores y afectan la generación de empleo en el país. «Hambre al espantar la inversión extranjera que trae empleo y bienestar. Hambre, lo que te gusta. La receta de Castro, Chávez, Maduro, Stalin y Mao», se lee en la publicación de la congresista. Bajo la misma línea, la congresista aprovechó para criticar al primer mandatario colombiano por su propuesta de implementar una reforma financiera global. «Para combatir el cambio climático y lanzar duras pullas a los países que, según él, no quieren aportar dinero en este propósito». ¿Cuándo propondrá cómo rescatar al Chocó, la Guajira o los Santanderes? Un disparate tras otro. Así es el ecopata Petro, afirmó la precandidata presidencial del Centro Democrático. Su posición responde a la información publicada por la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGLF, que aseguró en su más reciente informe que la depresión tropical número 19, que afecta a varias zonas del país, había aumentado su intensidad, por lo que su categoría fue elevada a tormenta tropicana. Otras críticas de cabal a la postura medioambiental del gobierno Petro Para la congresista Vallecaucana, de 60 años, las políticas implementadas por el gobierno Petro en el cuidado de los ecosistemas en el territorio nacional son un retroceso para el país, por lo que aprovechó para apuntar en su cuenta en las plataformas digitales. A la edad de piedra nos lleva Petro, el climático. En el entretanto, la coca crece con la tala de bosques y la minería ilegal, destrozando el medioambiente, escribió la congresista a la oposición en su cuenta de equis. Del mismo modo, María Fernanda Cabal volvió a cuestionar la estrategia planteada por Gustavo Petro de comprar los cultivos de coca de los campesinos en el Cauca, mientras se resuelve la situación de orden público en el departamento. En su opinión, este tipo de acciones traerán consecuencias devastas en la economía del país. Petro es un irresponsable y remediable que dispara la coca como jamás en la historia de Colombia, señaló. A su vez sostuvo que las promesas de Petro podrían llegar a molestar a los campesinos ubicados de otras regiones de Colombia que buscarán acceder al mismo beneficio. Empieza con la promesa de comprarle la coca a los campesinos del Cauca. Luego, ¿qué hará cuando los del Meta, Catatumbo o Paquetá pretendan lo mismo? Se lee en la publicación. Así las cosas catalogó la propuesta de Axurda criticando la manera en la que el gobernante de los colombianos pretende acabar con el negocio y la producción de coca en el país, si al mismo tiempo fomenta la siembra de esta planta. Esto es sencillamente absurdo, pretenden acabar con la coca estimulando su siembra con el anuncio de que Petro la comprará, indicó. Ehm. 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 Gracias.